¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! La senadora, Kenia López Rabadán, ha utilizado como bandera para poder atacar al gobierno federal y de igual forma, querer a ganar más adeptos, que la gente vea que ella está con la ciudadanía, con los universitarios, con los médicos, como lo ha dicho en varios espacios. Sin embargo, creo que este video, estas palabras, o mejor dicho, la forma en cómo se expresaron ante alguien que la senadora se ha dedicado a estar atacando, simplemente no le va a gustar. O mejor dicho, la va a hacer, miren, estallar de coraje. Su propia alma mater le ha dado la espalda, porque en reiteradas ocasiones, y no me van a dejar ustedes mentir, ha atacado al presidente de la república diciendo que ha atacado directamente al UNAM, algo que sabemos que no es verdad. El presidente de la república se ha dedicado a hablar directamente, no sobre la institución, sobre algunas personas que estando ahí, hacen de las suyas y crean un grupo de élite para beneficiarse. Ahí es el ataque, o mejor dicho, ahí es el punto, no sobre la institución, no sobre los estudiantes, cosa que ellos quieren desvirtuar, sí, como ya sabemos, para atacar, porque ellos a eso se dedican. Bueno, pero tanto ataque, o mejor dicho, deben de cambiar esta estrategia, porque poquito a poquito, todos esos estados en los que se sentían ganadores, les están dando la espalda. Me da, y lo digo, la verdad, con mucho respeto, me da mucha vergüenza ver cómo salen a festejar que simplemente retuvieron dos, no ganaron, retuvieron. Bueno, que quede muy claro, porque una cosa es retener y otra cosa es ganar, ya lo tenían, no ganaron nada, perdieron cuatro, en fin. Fíjense ustedes rápidamente, porque así es como ella ha salido a defender a la UNAM, en reiteradas ocasiones, y directamente nos vamos a ir, porque ha atacado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Bueno, pero lo que pasó el día de ayer simplemente, pues ha quedado claro que la UNAM, pues no le hace caso a esta senadora. Gracias, senadora Kenia López Zabalán. Tiene la palabra el senador Casimiro Méndez Ortiz, del grupo parlamentario de Morena, y después el senador... Después tiene la palabra... Bueno, ahí, haciendo de las suyas con la otra senadora del PAM, Xochitl Gálvez, gritando Goya, Goya, haciendo alusión que están a favor de la universidad. Otra intervención que tuvo, rápidamente, para que vean cómo se ha dedicado a utilizar este tema para poder atacar, ha sido este. Es muy lamentable que el presidente de la República esté en contra de una institución que ha formado extraordinarios mexicanos. La UNAM es nuestra máxima casa de estudios. Es la universidad que más matrícula tiene, y por supuesto es un referente más allá de este gobierno y más allá de esta generación. La UNAM es un referente para los mexicanos a nivel nacional y, por supuesto, también incluso a nivel internacional. La UNAM es la universidad con un alto reconocimiento en el mundo, hablando de universidades mexicanas. Así que, que el presidente arremeta en contra de la UNAM me parece que es un despropósito. Lo que quiere él justificar es el dinero que le está dando al régimen cubano. Y eso no se puede justificar. Lo que está haciendo el presidente de la República es un régimen que viola derechos humanos. Lo que está haciendo es darle dinero de los mexicanos del... Bueno, ya sabemos de ese tema. Tanto han llevado este tema, que hasta en su momento dijeron que se trataba de trata de personas. En fin, así la locura de estos panistas. De igual forma, y ahorita recientemente, ante estas elecciones, porque no les gusta admitir que simplemente fue una paliza, aunque hemos visto que otros son un poquito más sensatos, en el caso de Damián Cepeda, quien ha dicho, las cosas como son, no se puede festejar algo cuando fue una brutal, una brutal, prácticamente paliza, humillación, y que salgan a decir, cantando, victoriando, que ganaron, simplemente es algo vergonzoso. Una brutal vergüenza. En fin, hasta la misma Xochitl Galvez, lo ha dicho. Así rápidamente. Eh, si no me equivoco, aquí está, claro. En democracia se gana y se pierde. Mi reconocimiento al INE y a las OPLES, por la organización de las elecciones indispensables, que sigan siendo autónomos. Ahora toca a próximos gobernadores esforzarse y demostrar su capacidad de hacer buenos gobiernos. México lo necesita. Así se expresó su compañera. Pero bueno. La senadora ha ahorita emprendido un ataque directamente contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Todo esto con miras al 2024. Dice Sheinbaum, Sheinbaum lleva tres derrotas al hilo. Yo la verdad no sé qué tenga que ver la jefa de gobierno, pero ellos a todo lo quieren relacionar para ver qué va perdiendo. La primera en 2021 con la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. La segunda en el 2022 con la revocación del mandato. Y la tercera, donde ni con todo y sus operadores comprando votos en Aguascalientes pudieron parar a Tere Jiménez. Y de igual forma, así se expresaba. Fíjense ustedes. ¿Cómo sirvió que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mandara a sus movilizadores a Aguascalientes? Porque perdieron por más de 20 puntos. Por cierto, la señora Sheinbaum lleva tres derrotas al hilo. La primera en 2021 con la mitad de las alcaldías que perdió. La segunda en 2022 con la revocación de mandato, en donde evidentemente no pudo llegar a la meta establecida dentro de su partido. Y la tercera el día de ayer, donde ni con todo y los operadores que envió de la Ciudad de México para coaccionar al voto. Y por supuesto, lamentablemente, para intentar, siendo ella, por cierto, jefa de gobierno. No resuelve sus problemas, pero intentar incidir en la gobernatura de Aguascalientes. Pero nada, nada pudo con, por supuesto, con una campaña ganadora. Y hoy, Tere Jiménez será la primera mujer gobernadora de Aguascalientes. Así como va la jefa de gobierno, pues sin duda también perderá en 2024 la capital del país. Hay que destacar, me parece importantísimo, un día posterior a las elecciones, hay que destacar que el árbitro electoral cumplió. Ya lo ven, el ataque es directo sobre la jefa de gobierno, sobre Claudia Sheinbaum. A eso se ha dedicado ahorita a Kenia López Rabadá. Pero que le avisen, que le avisen, que su alma mater, porque así una vez acudió al Senado de la República, pues no piensa igual que ella, ¿eh? Y yo creo que esto, si no le dolió, bueno, no, no creo, sí le dolió. Bueno, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy estuve en mi alma mater, la UNAM. Ahí mencioné que sin corrupción, con principios y disminuyendo desigualdades, estamos construyendo nuevas sociedades, uniendo ciencia, conocimiento y política. Se construye una transformación de México. Así se presentó a este evento ahí en la UNAM. Y yo creo que se tape los oídos, Kenia, porque así recibieron a la que anda ahorita atacando duramente y en cada momento. Y no solo eso, ¿eh? Para que le termine de doler, de igual forma les presento la participación, parte de la participación que tuvo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Aquí, en esta presentación que se llevó el día de ayer, en un acto inaugural en la sala Nezahualcóyotl, en la UNAM. Escuchen ustedes, porque así la recibieron. Bueno, y senadora Kenia, si es que le llegase, pues, este video, este link, pues, si no lo quiere ver, tápese los ojitos, o mejor dicho, también los oídos, porque esto es lo que opina su alma mater, la UNAM, de la jefa de gobierno. A la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, nos dirija su mensaje. ¡Felicidio! 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 Muchas gracias, muy buenas tardes. Estoy en casa. Estoy en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa. Muchas gracias, doctor Enrique Graue, por permitirnos estar el día de hoy aquí. A la doctora Karina Batiani, muchísimas gracias por esta invitación y por este maravilloso evento. A la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de la UNAM. A Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. A Darío Salinas Figueredo, representante de CLACSO en México. A la INBA Zahil Rodríguez, miembro del Comité Organizador de CLACSO. Escribí unas palabras para este evento y están relacionadas con el momento histórico que vive nuestro país y que vive la América Latina. Convocados en torno al tema, tramas de las desigualdades en América Latina y el Caribe, saberes, luchas y transformaciones, se dan cita a prestigiosos talentos, mujeres y hombres, comprometidos para analizar a nuestras sociedades. Quiero hablarles de la etapa de transformación que está viviendo nuestro país. Le llamamos Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Para todos aquellos que vienen a visitarnos, es Cuarta Transformación porque consideramos que en México la primera transformación fue la independencia, la segunda la reforma, la tercera la revolución y ahora vivimos la Cuarta Transformación de la Vida Pública en nuestro país. Espero que muchas y muchos de ustedes analicen este momento histórico especial. No solo por los grandes cambios políticos de gobiernos de izquierda frente al conservadurismo en América Latina, sino en una etapa marcada por la pandemia, la guerra Rusia-Ucrania y la crisis en las cadenas de suministro y el surgimiento de nuevas hegemonías económicas como China. En nuestra ciudad iniciamos el camino de la gran transformación de la mano de la transformación del país. Somos parte de un movimiento que alcanzó el triunfo electoral el primero de junio de 2018, pero que se fue construyendo con años de lucha contra el autoritarismo, contra la corrupción, contra la privatización de la educación, aquí luchamos, contra los fraudes electorales y el acceso a los grandes derechos. Un movimiento con ideales claros y que tiene como mandato popular eliminar la corrupción y los privilegios de los gobernantes, ampliar la democracia, construir democracia participativa y consolidar un México de progreso con justicia. La cuarta transformación representa una nueva forma de gobernar, sin privilegios, sin corrupción, con transparencia y cercanía. Un modelo económico basado en la economía moral, que se sustenta en algunos principios básicos, como la austeridad republicana, que como decía Juárez, no puede haber un gobierno rico con pueblo pobre, que establece una separación clara entre el poder económico y el poder político. La disciplina fiscal, el pago de impuestos sin indultos al que más tiene, que distribuye la riqueza de forma directa al pueblo, sin intermediarios, que promueve la economía con inversión pública y fomenta la inversión privada sin corrupción, que reconoce la imperiosa necesidad de un salario digno para los trabajadores, que cultiva el medio ambiente, que invierte donde históricamente no se ha hecho para disminuir desigualdades, generando desarrollo. En México de hoy, poco más de 10 millones, es decir, todos los adultos de 65 y más años reciben una pensión. Todos los jóvenes que asisten a la educación media superior tienen una beca. Al cierre del año, más de 2.4 millones de jóvenes habían sido apoyados con empleo para evitar que se vinculen con las bandas delictivas. Se siembran con árboles frutales y maderables cerca de un millón de hectáreas. Y se apoya de manera directa a 450 mil sembradores y sembradoras. Se otorgan 11 millones de becas en todos los niveles educativos. 25 millones de familias se benefician de los programas de bienestar. Se construyen caminos a los municipios donde antes había terracerías, con el apoyo de la gente. Se hacen grandes obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Tren Transísmico, una refinería, la compra de otra refinería en Estados Unidos para garantizar la soberanía energética. Se garantizó una cama de hospital a todo aquel que lo necesitó durante la pandemia. Y se vacunó a toda la población con dosis de refuerzo de manera gratuita. Todo ello sin endeudar al país, en medio de la crisis económica más grave que ha vivido el mundo entero en la época moderna. El papel de los medios de comunicación y de las redes sociales. Uniendo ciencia y política, conocimiento y proyecto, podemos contribuir a una transformación que en México ya inició y nadie la detiene. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues ahí está. Así se presentó la jefa de gobierno en el UNAM, así la recibieron, y con este gran discurso hablando de esta transformación que se está viviendo en México, y como bien dice, nadie la detiene. Y tan nadie la detiene, que cada vez, cada vez que hay elecciones en las gubernaturas, se va pintando más de color guinda la república. Y eso es lo que tiene vueltos locos a esta oposición y no saben, ya no saben qué hacer. La situación está así, señores. Que no nos mientan. Antes del 2018, el PRI tenía 14, el PAN 11, el PRD 5. Ahora, ya en 2022, el PRD ni existe. El PAN se quedó con 5, fíjense nada más, perdiendo 6. Y el PRI, miren nada más, con 3 de 14. Perdiendo 11, 11 gubernaturas. Ah, no, bueno, pero, pero va muy bien. Es una coalición potente. Nos vemos en una siguiente emisión, que sigan pasando un agradable día, servidor y amigo Ir Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. El próximo año, señores, vamos por dos más. Y a ver, a ver si el PRI nada más se queda con una. Nos vemos hasta la próxima. La información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigan pasando un bonito día.